llegó la hora de la magia del coleccionismo las cacerías y las amistades bienvenidos banda y comenzamos i banda banda les ha pasado que están en el tianguis e encuentran una pieza que es muy difícil y la agarran y le preguntan al vendedor seguido te cae banda y la banda les dice si no hay bronca que seguido vas una y otra y otra vez y resulta que pues no no más salido date otra vuelta pues eso mismo me pasó a mi banda con lo que viene siendo unos carritos micromachine le quiero empezar a este business del micromachine sin embargo con los que eran mis marchantes entre comillas pues nunca las traían entonces decidí buscar un puesto especializado en micromachine y eso nos llevó a lo que viene siendo este vídeo vamos a ver banda banda de qué se trata continuemos pues ya estamos aquí banda en unos momentos les digo en dónde me encuentro mientras vemos la gran variedad de lo que viene siendo micromachine y hay de todo banda banda desde piezas muy locochonas hasta piezas muy básicas esto es muy importante banda banda porque en los tianguis todas las general las generalizan esa es la palabra me refiero a que todo valen lo mismo al mismo precio de caro o sea no hay unas más baratas no hay una no 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 en los puestos de los tianguis todos lo avientan igual y eso luego resulta ser una problemática banda porque realmente hay piezas que no valen nada pero pues así es el mismo en los tianguis no saben ni qué onda hay bastante gente banda aquí de hecho estoy aquí yo de metiche bastante bastante gente viene a este puesto es un postecito muy chico es como me gusta manejar a mi banda lleva mi estilo este puesto de un postecito chico pero con 23 piezas rifadas ese es el estilo que yo manejo banda y fue lo que me llamó la atención de este puesto si tanto puestesísimo está rifado las piezas ahí vemos algunas mira estos deluxe están bastante bastante coquetones aquí tenemos la ambulancia está y ahorita la vamos a ver banda vamos a pasar aquí el compita que preguntó por ella ahí estaban atascate atascate banda mientras por aquí banda vemos unos diorama banda galop todo vintachón banda banda de aquí de unos de star wars bastante coquetones este como de una selva aquí hay otra arena de star wars bastante bastante bien banda y miren la estrella de la muerte bastante bastante coquetones esta se abre banda ahorita vamos a ver si nos da chance es que realmente hay mucha gente banda ahorita les voy a tomar una foto de de hecho ya está no quiero grabar banda porque le estoy estorbando aquí a la banda pero pues la banda da chance me dice órale graben graben pero vamos a ver que nos explique la banda que es el experto vamos a platicar con la banda y escuchen manda banda ya saben que aquí en toque channel así es este business vamos a ver qué nos dice vamos a ver qué show ustedes vean el business banda esto es que se podría decir más fácil encontrarlo en básico Acá hay Hot Wheels Hay unos chidos Pero son muy pocos Los Machin 1 son puro Micro Machin Es lo que le comento En los Tianguis luego Dicen que todo es rifado Y como no saben distinguir de un rifado Pues todo lo lanzan a un precio Y todo a un precio muy alto Y en realidad hay veces que tienen pura basura Entonces hay que estar muy abusados Y no hay como ir a un lugar especializado Porque en los Tianguis No más lanzan precios por lanzarlo O porque ven videos tontos de otros youtubers Vamos a ver que sigue Aquí hay Galup, Hasbro Este igual es Micro Machin Sí güey también Este ya lo hizo Hasbro Estos son más recientes entonces ¿no? Sí güey Este es Galup Los aviones Ese es el chingón ¿no? Sí güey agárralo Agárralo Este es su DeLorean ¿no? Adentro No DeLorean no manejo Este Michael Machin Los que sacaban los DeLorean De Volver al Futuro Fue Este Conrad Y micro Este Rodchamp Ah no ya lo vendí Sí traigo un DeLorean A mí me estoy levando Yo sí voy a hacer pinche carrito ahí güey Ni me lo cuelo güey ¿No? No no mames No güey Déjate en serio un DeLorean Buenas tardes Buenas tardes cómo fue güey No 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 Sí Sí No Para que no se cuesta bien O que no se cuesta bien O que no se cuesta bien Los chingones que ya vendí Güey ¿No se ve los chingones güey? Ahorita A ver Güey Bueno Gracias 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 Miren este transparentito Correspondiente a la línea X-Rex Está bastante coquetón Banda, se puede ver sus interiores A través de él Muy bonito el carrito Banda Banda Vamos a ver que más tenemos por aquí Este DeLorean Banda Una coquetada, está muy muy bonito Yo creo que Sería clave o de rigor En una colección Banda Banda Miren el detalle Está bastante genial A pesar de que son chicos Lo que enamora de estos autos es el Detalle que tiene Ahora los Hot Wheels que son más grandes No tienen ese detalle Banda Banda Muy bien, muy bien Miren este otro de carrera Con su toldo Bastante, bastante bien Muy padre Está de todos los estilos Banda Hay aviones, barcos Ahí lo pueden ver en el fondo Miren este bochito Banda Es de fricción No lo voy a calar Para no maltratarlo Banda Banda Pero está bastante Bastante bien Banda Y perdón si estoy moviendo Mucho la cámara Pero es que hay bastante gente Aquí alrededor del puesto De la Banda Está muy coquetón Este muy coquetón Los colores Y todo Y me comenta que hay otro Que se llama Payaso Igual un bochito Que es de los Chidos chidos Pero pues ya no lo tiene Ya lo vendió Pero Están súper padres Banda Banda Si le voy a entrar Esta línea Banda Banda Yo creo que si Banda Este otro Banda Es como una Que una patrullita Banda Banda Sin embargo mira Le pongo Lo veo en el ojo Tiene un agujerito Digamos Y se pueden ver Las imágenes Banda Se ven unos policías Ahí bastante Bastante bien Voy a ver si No creo por la calidad De mi cámara Que lo puedan apreciar Banda Banda Pero Vean el carro Vean la patrullita Está bastante bien Le voy a acercarlo No yo creo que No 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 Banda No tengo la tecnología Pero más o menos Ya se imaginarán El concepto De lo que se trata Este tipo de carros Si tienen la oportunidad De Puedes detenerlo En sus manos Pues chequenlos Hay una gran variedad De estos carros Banda Banda Y no No vuelvo a repetir Banda Banda No porque tengan Este tipo de modelos Significa que son Súper chidos O sea no Todo aquí hay de precios Banda Banda ¿Sabes? Hay que saberlo Hay que conocer Y no se les dejen Engañar Con Puedes lo que luego Pueden encontrar En los tianguis Banda Banda ¿Cómo se abre su cofre? ¿Atrás para adelante? Está bien ¿Este se abre el cofre? Sí ¿Y la de enfrente? ¿Era tanto criado no? Me llegaron chidos La otra semana? También me había negado Bien chingones ¿Sí? ¿Lo vendiste? Ya todo Está bien Está bien Está bien No me lo pagan Pero ya está venido Pues bueno Pues bueno banda ¿Dónde pueden encontrar Aquí a la banda? Muy fácil Y muy sencillo Banda Se encuentra aquí En la primera glorieta Del parque de Valderas Banda Banda Ahí vemos al buen David Preguntar por el buen David El buen David Y ese supuesto Esa mesita Banda Banda Ahí mismo igual Dice se compra Y se vende Micro Machine Recuerden Banda Banda Que ya estamos Grandecitos Miren Miren como se les mete De gente Tiene bastante gente Lo que les comento Es muy incómodo grabar Banda Banda Mucha banda Lo busca Ahí está la panorámica Para que vean Más o menos Por donde Aquí en la primera glorieta Por donde cantaban Ahí luego En la primera esquina Les comento banda Pues ya estamos Grandecitos Para Todo lo que sale Aquí en el canal A mi me gustó Este tipo de Negocios Como les comento Y es agradable Aquí con el buen David Sin embargo Cada quien es responsable De hacer negocios Banda Banda Para que al rato No esté haciendo videos De Ay este Por que De hacer un bien Estafaron Y no Esas son tonterías Entonces Cada quien es responsable De hacer negocios De su Cada quien es responsable De su dinero Banda Banda Y hace negocios Con quien quiera Banda Yo aquí les doy Una opción Para los que quieran Coleccionar Micro Machine Y quieran meterse Muy adentro De este business Aquí está el buen David La gente Lo respalda Tiene bastante gente Banda Y por mi parte Es todo Banda Estás en Tokyo Channel No te olvides De dejarme tu like Bye 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 Adiós.